Una estancia académica muy grata fue la que recibió el Valdaniela Valdés Bernal por parte de la Universidad de Guadalajara, ya que desde su arribo a la institución le hicieron sentirse parte de su comunidad, su cultura, gastronomía, hasta le dieron la bienvenida con música de mariachi. La alumna de la Facultad de Enfermería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa explicó que también tuvo la oportunidad de convivir con alumnos de otros países, lo cual fue un aprendizaje multicultural, además de que siempre estuvieron al pendiente de las necesidades de todos los alumnos. En relación al objetivo de la estancia académica, así como la materia que llevó en la Universidad de Guadalajara, Daniela Valdés comentó lo siguiente. Mi objetivo fue conocer la ciudad y conocer la universidad, porque en un futuro me gustaría probablemente estudiar allá mi especialidad. Y aparte, a mí me gusta mucho la parte de viajar y yo nunca había estado sola. Entonces dije, ah, bueno, pues voy a experimentar cómo es estar sola en otro lugar y no tan lejos de mi hogar y también aumentar mi conocimiento sobre mi carrera. Mis planes de estudio fue Enfermería del Adulto Mayor, llevé una optativa llamada Proyecto de Vida, llevé otra llamada Fisiopatología, Metodología de la Investigación y Administración de los Servicios de Enfermería. Puntualizó que esta estancia vale la pena porque es vivir grandes experiencias comparado con lo que se vive aquí, ya que ambas son buenas universidades y el aprovechar otra manera de enseñanza es pertinente en esta formación profesional de la enfermería, además de amenizar los tiempos y conocer más a fondo esta carrera. El Valdaniela Valdés Bernal invitó a todos los estudiantes a que aprovechen la oportunidad de realizar estancias académicas, ya que esta permanencia ayuda a la formación integral. Universidad Autónoma de Sinaloa ¡Gracias!